Música Precisamente John Aiki, que es cantante de nuestra compañía, junto con Juan Carlos y Arazai, estamos preparándonos para los Juegos Escolares Nacionales, que se van a inaugurar también aquí en Cien Juegos. Y además también tenemos montado el tema del verano. Música En el repertorio tenemos temas de Bartolomé Massimiliano More, el Benny, tenemos temas de Lázaro García Gil, de Nelson Valdés, tenemos Luna Cienfueguera de José Ramón Muñiz, entre otros, pero fundamentalmente estos son los principales compositores cienfuegueros de todos los tiempos, aunque también ya tenemos algunos que estamos en proceso de montaje ahora para el verano. Música En la Unión, en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el segundo viernes de cada mes, realizamos el musical de variedad de Elige Tú, que rinde homenaje a Benny More en el 105 aniversario de su natalicio. También estamos en el Bartolo Centro Cultural, Benny More que lleva su nombre, y trabajamos en Rancho Luna Club de Amigos todos los sábados. Música Llevo poco tiempo la compañía de espectáculos acá, hacia fuego, pero junto a los compañeros ha sido un trabajo muy bueno. A los tres meses haber integrado la compañía, me nombran como coreógrafo, junto a la compañera mía Rachel, como rey y ser, y ha sido una gran experiencia, muy bonita. Música 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 Música